Ganaderos del Cesar se unen a la marcha nacional de este 21 de abril en contra del presidente Gustavo Petro. Yo creo que es hora de salir todos para demostrarle a Petro, al señor presidente, que él no puede hacer las cosas que le da la gana. Que nosotros en Colombia tenemos una democracia, que es la que tenemos que defender. Hoy en día la seguridad es imposible en todas las ciudades, pero gracias a él, porque es que él le ha dado dientes a los victimarios, a las personas como la guerrilla, a los clan del golfo, a toda esa cantidad de personas que tienen las armas que no tiene el Estado. Y que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no podemos portar armas, porque él le ha dado todo a ellos. Entonces yo invito y trato de hacer conciencia para que la gente salga este domingo a acompañarnos en una gran marcha aquí en Bayupar. No nos quedemos en nuestras casas.